Yo soñé que yo era la diseñadora de modas más exitosa del mundo y que todos los niños pobres estaban vestidos por mí, estaban muy bonitos y bañados y todo. Serían vestiditos, con flores y moñitos, o blusitas, o chores. Que no desaparezcan sus ilusiones. Haz tu aporte por su futuro. Ayúdanos a construir el Aula Lúdico-Pedagógica, donde se apoyará la continuidad de la educación de los niños hospitalizados.